¡Olé! ¡Qué bonito! ¿Me lo puedo coger, eh? ¿Me lo puedo coger? ¿Me lo puedo coger? ¿Me lo puedo coger? ¿Me lo puedo coger? ¡Gracias! 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 ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡H.C., qué guapo! ¡H.C., qué guapo! ¡Qué guapos, tío! ¡Qué puntazo, tío! ¡Gracias! Madre mía que guapo Ha encantado al final Eh, se veía, eh Esa tirada gorda Y ahora va el Cristo Que se supone, ¿sabes? El Cristo, que es como una imagen De aquí del pueblo Que le queman alrededor Es una de esas imágenes Que sale como la imagen del Cristo Es una de las 3 de septiembre Entonces, es una de las 3 de septiembre